Si algo el enemigo temes combatir Sin la duda agobia siempre tu existir Que la hermosa luz de Dios juzgura en ti Y serás feliz así Deja penetrar la luz Deja penetrar la luz Que la hermosa luz de Dios juzgura en ti Y serás feliz así Si tu fe en Jesús muy flaca y débiles Si Dios no contesta a tu ferviente pres Que la hermosa luz de Dios juzgura en ti Y serás feliz así Deja penetrar la luz Deja penetrar la luz Que la hermosa luz de Dios juzgura en ti Y serás feliz así Si feliz el reino anhelas alcanzar Y del mal y las tinieblas escapar Que la hermosa luz de Dios juzgura en ti Y serás feliz así Deja penetrar la luz Deja penetrar la luz Que la hermosa luz de Dios juzgura en ti Y serás feliz así Y serás feliz así Si anduviéremos en luz divina luz Limpios nos hará la sangre de Jesús Claridad tendremos en el corazón Si vivimos en su luz Deja penetrar la luz Deja penetrar la luz Deja penetrar la luz Deja penetrar la luz Que la hermosa luz de Dios juzgura en ti Y serás feliz así Si el Espíritu de Dios consolado Luz del cielo Luz del cielo trae divino resplandor Cuando tenga entrada Él en tu corazón Él será tu eterna luz Deja penetrar la luz Deja penetrar la luz Que la hermosa luz de Dios juzgura en ti Y serás feliz así